De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Ambiental, CINIA, en el año 2004 cada chileno y chilena producía en promedio un kilo de basura diario. Esto significa que a nivel país se producían 16 millones de kilos de basura o 16.000 toneladas cada día. Es importante considerar que en 1976 la producción promedio de basura per cápita era solo de 700 gramos, lo que indica que la cantidad de basura que se produce va en aumento. De hecho, de acuerdo con Waste Atlas, en el año 2016 los chilenos produjimos en promedio 456 kilos de basura por persona, o sea 1,25 kilos diarios. Esto nos hace el país que más basura produce de Sudamérica. Aproximadamente un 48% de esta basura es materia orgánica, 11% plástico, 10% papel y cartón y 7% vidrio. Es decir, aproximadamente el 75% de ella es reciclable o biodegradable. En efecto, somos el segundo país OCDE después de Turquía que más basura envía a vertederos puesto que reciclamos, compostamos o revalorizamos un porcentaje muy bajo de nuestra basura. La basura que no es reciclada o compostada puede acabar en 4 posibles destinos. Un relleno sanitario, un vertedero regulado, un vertedero ilegal o basural o en ninguno de estos. Ninguna de estas opciones es una solución al problema. Un sanitario es un lugar especialmente dispuesto para contener basura. Son administrados por el Estado o por privados. Deben cumplir con ciertas normativas y son fiscalizados. Sin embargo, y si bien los sanitarios son la mejor de las opciones antes señaladas, también tienen varios elementos en contra. Son peligrosos, como se vio en el incendio del sanitario Santa Marta en enero del 2016. Liberan toxinas al aire, suelo y agua. Son focos de por lo menos 22 enfermedades, entre ellas el dengue, la encefalitis, la fiebre tifoidea e incluso el cólera. Bajan el valor del terreno, impactan negativamente el paisaje e impactan negativamente la salud y ánimo de quienes trabajan en ellos. Finalmente, es muy importante tener en cuenta que los rellenos sanitarios no son una solución al problema de la basura, sino una manera de hacer la vista gorda. Los sanitarios se llenan y es necesario expandirlos o construir nuevos. Hoy en día, Chile cuenta con 25 rellenos sanitarios, pero se proyecta construir 27 nuevos sanitarios para enfrentar el aumento de la basura en los próximos años. Los vertederos regulados son otros depósitos de basura que cumplen con cierta fiscalización, pero no cuentan con muros subterráneos para evitar que el percolado tóxico de la basura se filtre a la tierra, ni tampoco algunas otras medidas para proteger al ecosistema y a las personas. En Chile, existen 72 vertederos de este tipo. Los vertederos ilegales son depósitos clandestinos de basura. Suelen empezar de forma espontánea en medio de una localidad. No están regulados, por lo que son altamente insalubres y tóxicos, además de estar mucho más próximos a las personas. Existen por lo menos 67 basurales clandestinos en Chile. Finalmente, la basura que simplemente no es llevada a un sanitario o a un vertedero suele acabar abandonada en las calles o en la naturaleza. Muchos animales terminan atrapados por la basura o se comen el plástico por sus colores, lo cual les causa serias complicaciones e incluso la muerte. Es especialmente peligroso cuando estos desechos llegan al mar. Una vez que la basura llega al mar, es muy difícil capturarla. Existen 5 grandes concentraciones de basura en el océano. La más grande de estas es la llamada Gran Mancha de Basura o Isla de Basura, ubicada en el norte del Océano Pacífico. Estos nombres, sin embargo, son engañosos, puesto que dan la impresión de una gran masa sólida. La verdad es que en el mar el plástico se desintegra en partículas microscópicas, las cuales penetran en todos los niveles de la cadena alimenticia. Un vaso extraído de la Gran Mancha de Basura contiene tanto o incluso más plástico que agua. Es por eso que algunos prefieren el término sopa de plástico. A pesar de lo colosal que puede sonar el problema de la basura, todos podemos hacer una diferencia a través de pequeñas acciones. Sobre todo si estos cambios se convierten en hábitos cotidianos, el impacto puede ser enorme. Reduce. Primero que nada, empieza por reducir tu consumo de basura. Elige productos con menos envoltorios o que sean más ecológicos. Compra solo lo que necesites y evita generar basura innecesariamente. Reutiliza. Prefiere las opciones no desechables, como por ejemplo las pilas recargables, las botellas reutilizables o los encendedores recargables. Antes de desechar algo, pregúntate si puedes darle otro uso. Si eres creativo o artístico encontrarás muchas posibilidades. Recicla. Contamos con muchos puntos limpios donde es posible reciclar buena parte de nuestros desechos. Es solo cosa de separar tus residuos y llevarlos al centro de recolección. Averigua cuáles están cerca de tu casa. O exige a tu municipalidad que se instalen si es que no hay. Bolsas de tela. Se estima que cada chileno utiliza unas 500 bolsas plásticas al año. Cada bolsa tarda 400 años en biodegradarse. Llega bolsas de tela cuando vayas a hacer compras o de shopping. Las regiones australes de nuestro país están llevando adelante una fantástica serie de iniciativas para reducir el uso de bolsas plásticas. Pero ni esa mentalidad ni políticas públicas han llegado todavía al resto del país, pese a que es un cambio de hábito que no cuesta ni esfuerzo ni dinero. Ecoladrillos. Los ecoladrillos son botellas plásticas en las que se compactan materiales no reciclables. Reducen el espacio que utilizaría esta basura, la encapsulan de manera que no libere sus toxinas al ambiente y se utilizan como material de construcción en diversos proyectos sociales. Composta. Aproximadamente el 50% de la basura que producimos es material orgánico. El compostaje o vermicompostaje permite convertir dicha basura en humus, un nutritivo mejorador de suelo mejor que cualquier fertilizante comercial. Limpia. Si vas caminando por la calle o la naturaleza y encuentras basura, recógela. Puede ser que tú no hayas tirado esa basura ahí y quizás no sea tu responsabilidad limpiarla, pero nada te impide hacerlo tampoco. La teoría de la ventana rota afirma que cuando un lugar se ve sucio o descuidado, incita a que su degradación continúe. Es decir, si un lugar tiene basura tirada por ahí, va a invitar a que más personas crean que está bien para ellos también tirar sus desechos en ese lugar. Si nos acostumbramos a ver ambientes limpios, seremos menos tolerantes con la basura que encontremos. Infórmate y difunde. Averigua más sobre el problema de la basura tanto en Chile o tu país como en el mundo, las iniciativas que se están gestando para combatirlo y cómo puedes ayudar. Participa. Existen muchas instituciones y ONGs que están luchando contra los problemas ambientales de Chile y el mundo, de los cuales la basura es solo uno de ellos. Puedes contribuir económicamente con una donación o participando en un voluntariado. También puedes participar en proyectos ecológicos de tu comuna o barrio. Finalmente, es importante tener en cuenta que los cambios individuales suelen preceder a los cambios grupales o a las políticas públicas. El cambio hacia una institucionalidad más amigable con el medio ambiente comienza con la mayor preocupación y las acciones concretas de cada uno por vivir en un mundo mejor. También puedes aprovechar esa fantástica herramienta llamada democracia para hacerles saber a nuestros funcionarios públicos y representantes con qué no estás conforme y qué quieres que cambie. Puedes mandarles un correo, llamarlo o incluso tuitearles. Si te ha gustado este video, te invito a darle like y compartirlo para que más personas se motiven a trabajar por un planeta y una sociedad mejores. En la sección de información encontrarás las fuentes a los datos entregados en el video, así como links e información adicional y las canciones utilizadas.